La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestros almanos Seremos esta noche todo un día Vuelve a mí amanece luz en nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Déjame hasta mi corazón en nuestra alcoba azul Vuelve a mí amanece luz en nuestra alcoba azul Gracias por ver el video